¡Hola! ¿Qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre vamos a innovar. Llegó el momento, llegó la hora en la que ustedes allá en su hogar y yo vamos a crear unas cosas hermosas reciclando porque reciclar es muy importante y aprovechando objetos que generalmente botamos a la basura. Hoy vamos a hacer un florero también similar al que hicimos en un capítulo anterior pero de una manera muy, muy, muy chévere. Entonces necesitamos una botella de vidrio, necesitamos, pues yo preferí la pintura en aerosol porque me parece que es mucho más rápido, mucho más práctico, mucho más fácil en el momento de pintar el vidrio y ya lo que quieran para decorar una flor. Yo lo voy a utilizar como florero pero ustedes lo pueden utilizar como centro de mesa poniendo lo que ustedes deseen. Y listo, entonces también necesitamos la pistola de silicona y la silicona obviamente. Entonces vamos a comenzar con nuestra botella. Las botellas que ustedes vayan a botar a la basura generalmente tienen etiquetas. Hay unas que no se pueden quitar pero hay otras que sí. Se preguntarán cómo y pueden hacerlo de una manera muy pero muy sencilla. Recuerdan también que en un capítulo hablamos sobre el vinagre. Pues aquí el vinagre también nos va a ayudar bastante porque la etiqueta de esta botella yo se la quité con agua caliente y vinagre. La metí un ratico y con ayuda de un cuchillo, tiene que ser alguien grande o de algo que nos dé mucha fuerza, la vamos retirando, retirando, retirando hasta que queda completamente limpia. ¿Listo? Es importante para el diseño que vamos a trabajar hoy aquí. Entonces listo, tenemos nuestra botella y vamos a comenzar a darle unas hermosas figuras y formas con nuestra silicona. Así que ustedes allá en casa recuerden que en el momento de pintar nos pueden ayudar nuestros hijos, nuestra familia, pero en el momento de utilizar por ejemplo la pistola sí es recomendable que lo hagan las personas adultas. Bueno, así que manos a la obra y vamos a comenzar. Acá podemos hacer las figuras que queramos. Por ejemplo, yo me voy a inventar unas... Tienen que quedar un poco más gruesitas, entonces ustedes allá en casa van reforzando. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué, aunque bueno, eso va dependiendo el diseño que cada uno le quiera dar. Recuerden que cuando se va secando podemos ir quitando las... Las hilachitas de la silicona que son a veces tan incómodas y tan tediosas y vamos a continuar. En una tarde que queramos dedicarnos a darle un estilo diferente a nuestra casa, pues podemos hacerlo de esta forma. Esta me quedó como muy delgadita, vamos a ponerle un poco más. Listo. Ustedes van a darle la forma que quieran, que prefieran, pueden hacerlo también para algún detalle, entonces dependiendo la ocasión pueden así mismo dibujarnos el nombre de una persona, un corazoncito, si están enamorados, lo que ustedes quieran pueden jugar con la silicona de la manera que ustedes prefieran. Listo. Así me va quedando, vamos a hacerlo... Voy a hacer muchas, ¿no? No es que vaya a quedar así, sino que para que ustedes vayan viendo cómo nos queda nuestra botella. No olviden que a través de nuestras redes sociales que deben aparecer en pantalla, ustedes pueden acompañarnos, pueden ser testigos de todo esto que estamos haciendo, mostrarnos, ¿por qué no? Las fotos de cómo les quedaron sus hermosas creaciones para que participemos. Si quieren, si tienen ideas, también nos las pueden contar para que podamos darles gusto, como siempre. Qué chévere es cuando alguien llega a la casa y se fija en las cosas lindas que tenemos, pues decirle con orgullo, eso lo hice yo. Entonces sería muy bonito que ustedes decoraran su casa con todo lo que se les ocurra que puedan utilizar. Entre más grueso nos quede, mucho mejor. Y ya se van a dar cuenta por qué. Listo. Así nos va quedando nuestro hermoso florero. Dependiendo la figura que ustedes vayan a hacer, pues se fijan que no se van a demorar más de 15 minutos realizando su manualidad. Podemos poner un nombre o podemos poner solamente figuritas. ¡Gracias! Así que es momento. Yo no me puedo quedar callada. A mí no me gusta estar callada y me encanta acompañarlos para que no se aburran. Entonces ustedes vayan pensando también como qué forma le van a dar y cuándo van a hacer esta manualidad para decorar su mesa, puede ser el comedor, su sala. De una manera muy bonita. Ya vamos a terminar de poner nuestra silicona. Recuerden, es importante que nos quede gruesito. Listo. Ya vamos llegando al final de la botella. Así lo hice yo. Esta es la forma que yo le quería dar. Entonces con mucho cuidado vamos a retirar esas pequeñas hilachitas que nos quedan de la silicona. Dependiendo nuestro diseño, ¿no? ¿Quién quita que ustedes quieran que queden esas hilachitas? ¿Puede ser? Listo. Y vamos a comenzar con el siguiente paso. Les comenté que yo estoy utilizando pintura de aerosol porque es mucho más fácil para pintar este tipo de objetos y pues mucho más rápido y práctico. Aparte se seca súper rápido. Así que recuerden que es importante también que ustedes siempre cubran la parte donde van a trabajar. Yo voy a cubrir esto un poco más porque a veces se nos mancha. Y vamos entonces a comenzar. Acá tengo otra que hicimos muy linda, miren. Fue algo similar, ¿no? Entonces ya que se secó, vamos a comenzar a pintar. Recuerden batir muy bien el aerosol antes de usarlo. Listo. Y con mucho cuidado entonces vamos a comenzar a pintar. Bien retirados de su ropa para que no se vayan a manchar. A mí me encanta el efecto que da esta aerosol y esta técnica con la silicona. Miren cómo queda de lindo. Que en todas las partes nos quede bien pintadito, que no nos vaya a quedar espacios. ¿Sí ven? Porque con el aerosol es mucho más práctico y es mucho más rápido. Terminamos súper rápido de pintar nuestra botella. Para que ustedes ya puedan dar este hermoso regalo. Vamos a esperar a que se seque un poco. Les recuerdo, reciclar es súper importante y nos puede ayudar también a decorar nuestro hogar como lo estamos haciendo ahorita. Este yo lo voy a usar como un florero, por eso tengo acá una hermosa florecita. Pueden usar flores sintéticas o pues pueden usar flores también naturales, van cambiando la agüita. Recuerden también los trucos que les hemos enseñado para mantenerlas vivas, para mantenerlas hermosas, relucientes. Y la idea es que ustedes tengan siempre colores en casa de diferentes aerosoles para que puedan jugar con ellos también, puedan mezclarlo, puedan hacer diferente tipo de cosas. Mientras esto se seca un poco, ya regresamos para ver qué nos sigue a continuación. Bueno, entonces como les expliqué que teníamos que dejar que se secara un poquito nuestra pintura, creo que ya está seca, entonces vamos a comenzar. Si a ustedes les gusta así, que a mí me parece que se ve muy bonito, la pueden dejar así, así como nosotros dejamos este hermoso florero también. Con este diseño, pues para que quedara como el relieve de las figuras que le hicimos. Acá sí hicimos unos corazoncitos y bueno, diferentes cosas. Pero si ustedes no quieren dejarlo así, vamos a mostrar una segunda alternativa para una nueva decoración. Entonces, ¿por qué les decía que era importante que quedara gruesa la silicona? Pues justamente para el efecto que ustedes van a ver a continuación. Entonces, podemos empezar a retirar con mucho cuidado, con mucho cuidado, la silicona. Y nos van a quedar las formitas que le dimos con la silicona. Entonces, ustedes allá en casa van a empezar a desprender suavemente, poco a poco, cuando ya su pintura esté completamente seca, estas formitas que les dimos. Yo voy a ir cortando para que sea más fácil y ustedes puedan ver cómo se va quitando. Vamos a ir desprendiendo. Yo la hice como en forma de una malla. Miren cómo se va desprendiendo. Incluso esto lo podemos utilizar también para decorar algo más. A mí me encanta buscarle un uso a las cosas. Así nos quedó, miren, la mallita. Esto lo podemos llegar a utilizar para algo, quién sabe. Después miramos para aquí. Entonces, así nos quedó el otro diseño. Ustedes pueden hacer diferentes figuras. Pueden, por ejemplo, poner el nombre de una persona. Y por dentro meter algún tipo de luz para que nos bote el reflejo a través de estas formitas que le dimos y nos va a quedar muy hermoso. Yo lo voy a utilizar como florero también. Como un centro de mesa vamos a poner nuestra florecita con un color que combine bien bonito con esto. Y listo. Vamos entonces a quitar estos papeles y vamos a ponerla bien bonita para que ustedes allá en casa se animen entonces a tener su decoración. Ustedes pueden ponerlo en un centro de mesa, en una tabla, y la tabla la pueden llenar como por ejemplo con este tipo de piedritas. Si quieren también las pueden pintar o piedras más grandes. Y nos va a servir como un hermoso centro de mesa muy original y lo mejor hecho por nosotros mismos. Yo aquí en medio de estas hermosas flores y de estos hermosos arreglos me despido. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y quedamos atentos para un próximo capítulo aquí en Consejos en Casa y Hogar TV. Chao, chao y que estén muy bien. Chao, chao y que estén muy bien. Chao, chao y que estén muy bien. Chao, chao y que estén muy bien.